Las promesas educativas del gobernador Jaime Rodríguez han quedado en el olvido. Aunque en campaña y como gobernador prometió climatizar todas las aulas, equiparlas con computadoras e internet, además de garantizar el cupo para todos en los planteles, en decenas de escuelas esto está muy lejos de suceder. En García, municipio donde el Bronco fue alcalde y actualmente reside, las aulas carecen de aires acondicionados y aún tienen largas listas de espera. La escuela Álvaro Garza García además tiene muchos salones sin clima y solo con ventiladores de techo. La secundaria Centenario de la Revolución Mexicana en Monte Cristal en Juárez tiene instalación de mini split, pero algunos no funcionan. Otra promesa que ha quedado en el olvido es el programa Manos a la Escuela. En el caso de la escuela Ramón López Velarde de la Colonia Tres Caminos en Guadalupe, el Comité de Padres y Directivos hicieron los trámites para la construcción de un techo en el patio, pero la ayuda nunca llegó. Así, el regreso a clases ha mostrado el abandono de los planteles educativos por parte del gobierno de Nuevo León.